Y en enlace con la comunidad estuvimos de visita en el barrio Isla del Zapato escuchando a Fanny Forero Romero, una habitante y también representante de este barrio contando lo bueno y también lo negativo que vive actualmente esta comunidad Como usted puede apreciar la entrada de la Isla del Zapato es muy larga, solitaria y hay el peligro, tanto en la mañana, en la tarde o en la noche tenemos problemas de la seguridad entonces que es lo que hay que hacer, que los entes de control nos apoyen más por ejemplo hemos venido trabajando de la mano con la Policía Nacional, con el Coronel Alexander Sánchez y con el Secretario del Gobierno o Secretario del Interior, también con la Seguridad Ciudadana, con Jimmy Picón y hemos venido trabajando pero de una manera muy intensa, muy canzona porque de verdad que ellos se van pero a los pocos tiempos regresan entonces nos tienen azotados del barrio porque hay mucho peligro Importante por resaltar es que también el barrio Isla del Zapato ha vivido varias problemáticas en el tema de incremento de hurtos, invasión de habitantes de calle en zonas verdes y también por último resaltar la misma comunidad a veces arroja basura en sus calles Han robado, han robado a niñas, a niños, a jóvenes, a una señora la metieron al rastrojo la señora se alcanzó a tirar de la moto, entonces aquí en el barrio el problema de la seguridad es bastante delicado pero poco a poco y perseverando y con el apoyo de las instituciones nosotros hemos venido sacando todo ese problema de acá Fanny, representante del barrio Isla del Zapato, inició con la misma comunidad un programa o una campaña de concientización para mitigar todas esas problemáticas durante este 2022 han realizado procesos para recaudar fondos y enmallar la parte principal del barrio Bueno, lo bueno en esta comunidad son las personas aquí el 95% de la población es muy buena, es muy colaboradora y nos aportan bastante para cuando hay una necesidad grande en el barrio son muy unidos y solidarios y lo bueno aquí en el punto donde estamos ubicados es que pues aquí hemos podido enmallar gracias a la comunidad y a muchas personas de la comunidad que nos han podido colaborar los unos con refrigerio, los otros con dinero y así pero eso vale mucho, entonces hemos podido encerrar evitando que vengan más los consumidores y los que nos traen las basuras Por último, resaltar el aspecto positivo del barrio Isla del Zapato ahora cuentan con el acompañamiento de la policía, patrulleros de policía y también el compromiso de los habitantes para no botar basura en estas zonas Este fue un informe especial de Aileen Vázquez Sigan con más en Enlace Noticias Sigan con más en Enlace Noticias Sigan con más en Enlace Noticias